¿Cuál es el mejor plugin para mezclar voces? ¿Cuál es el mejor compresor? ¿Cuál es la mejor forma de trabajar un kick? ¿Cuál es el mejor plugin para trabajar un kick? Esa es una pregunta que me hacen casi a diario y en el video de hoy vamos a hablar un poquito sobre eso. Comencemos. Hola mi gente, yo soy Krivas, productor de música urbana y este es mi canal donde encontrarás instrumentales para tus canciones como también tips que te ayudarán a lograr el mejor sonido posible desde tu home studio. Así que si tú eres nuevo por aquí, considera darle me gusta y suscribirte para más contenido como este. Comenzando con el video de hoy. ¿Cuál es el mejor plugin? Mira, esa es una pregunta que me hacen muchísimo y en verdad no tiene una respuesta y yo sé que a muchos de ustedes les incomoda porque hay veces que me hacen la pregunta y cuando yo les digo la palabra que siempre les tengo que decir o que la mayoría de veces les tengo que decir, depende. Algunos me dicen que es que yo tengo trucos que no quiero decir, algunos otros se incomodan, literalmente me escriben incomodado y es que realmente depende, no hay un mejor plugin para mezclar voces, no hay un mejor plugin para trabajar los kicks, sino que va a depender de la persona que esté trabajando. No todas las canciones necesitan lo mismo, no todos los sonidos necesitan el mismo tratamiento. Entonces yo no te puedo decir, este es el mejor plugin para mezclar voces, porque puede ser que en otra canción yo ni siquiera use ese y utilice otro. Y como quiera, si hubiera un plugin que sería el mejor para mezclar voces, no tiene sentido que tú comiences a utilizarlo porque sí, tú tienes que saber cómo hacer el proceso. Antes de preocuparte ni siquiera cuál es el mejor plugin para tú comenzar a utilizarlo. Y te pongo un ejemplo para que tú veas más o menos lo que yo quiero decir. Si tú tienes una persona que no sabe conducir y tú le das un Ferrari, probablemente lo choque y se muere y se desbarate, porque no va a saber y tú le das un Ferrari, va a acelerar muchísimo, se va a matar. Pero si tú a esa persona le enseñan un Civic super viejo que aprenda a manejar primero, cuando maneja el Ferrari sí va a saber sacarle provecho y sí va a conducir muy bien. Pero de otro lado, si tú tienes una persona que es conductor profesional y le das un Civic, lo va a manejar perfectamente. Y de hecho, si tú pones a competir esas dos personas, probablemente gane la persona el Civic, aunque el otro esté manejando el Ferrari. Entonces, en el estudio sucede eso mismo. Muchas veces nos enfocamos en buscar el mejor plugin, pensando que por el hecho de tener el mejor plugin, nuestras mezclas van a ser mejores. Y realmente no. Lo que cambia es cómo nosotros utilizamos esos efectos y nuestro gusto al respecto. Porque yo te puedo decir, de nuevo, este es el mejor plugin. Pero si tú no sabes utilizarlo, tú no haces nada con tener ese mejor plugin. Entonces, de ahora en adelante yo quiero que tú te preocupes por mejorar tú como persona, mezclando, produciendo, cantando, grabando, cual sea el área que tú estés en la música. Ahora, enfócate en mejorar tú como persona, en tus técnicas, antes de preocuparte por el mejor plugin. Pero, si tú todavía quieres saber cuáles son los plugins que yo utilizo, Slate Digital, para mí es una de las mejores compañías de plugins. Yo utilizo, en casi todas mis mezclas, yo utilizo los plugins de Slate Digital y UAD. Que si ustedes se fijan aquí, esta tarjeta de sonido que yo tengo es una UAD Apolo, que viene con plugins integrados. Entonces, yo utilizo mayormente los plugins de Slate Digital, también de UAD, y unos cuantos otros, pero son en ocasiones muy raros, o sea, muy raro que lo utilicen. Esos son mis plugins preferidos. No quiere decir que sean los mejores plugins, sino que son mis preferencias personales, las que yo utilizo la mayoría de las veces. Bueno, yo espero que este video te haya gustado. Dale me gusta si es así. Y suscríbete si aún no lo has hecho. Y ya tú sabes, nos veremos para la próxima. Chao.